Las noticias al instante, desde Esmeralda para el mundo, a través de nuestra página web, www.telemar.com.es Llegamos al final de las noticias, queremos agradecerles la sintonía, nos despedimos de Quirindé con Alexander, buenas noches Buenas noches compañeros, que tengan una excelente noche amigos televidentes, que pasen también Diana, nos vamos también en Esmeralda Tenini, amigos, que tengan una buena noche, mañana nos esperamos muy temprano en Espejo Es todo en las noticias por ahora, gracias, hasta pronto ¡Gracias!